Música Hola que tal soy Angeli que nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angi Miao y despues de mucho tiempo a otro prichos que funciona y que no tardé en hacerles este video porque igual estuve probando otras cositas o algunas que ya se me habían olvidado mencionarselas en el video anterior espero no repetir porque la verdad no cheque el video antes de esto y tambien les pedi algunas recomendaciones de productos que funcionan y que no en la pagina de I Love Prichos y tambien en mi facebook asi que eso se los voy a dejar al final para que vean recomendaciones de algunas otras chicas que han estado consumiendo productos de prichos y bueno sin mas preambulo vamos a empezar con estas famosas literitas o repisitas yo soy fiel a estas cositas de verdad me han servido muchisima ahorita ando buscando mas de hecho yo las he utilizado tanto en mi estacion de cafe en mi tocador y pues ando buscando tambien para mi cocina de verdad son super útiles por ejemplo es de las primeritas que compre y miren ni siquiera se ve chueca y si le he puesto mas o menos peso porque esta primero la tenia en mi tocador y ya luego decidí cambiarla a mi estacion de cafe ahorita como ando recogiendo algunas cosas pues por eso la tuve a la mano pero verdad estas se las recomiendo muchisimo sirven para ahorrar muchisimo espacio otra cosa de prichos que me gusto mucho fueron estas toallitas limpiadoras que son tanto para lentes, pantallas, tablets, camaras me son muy utiles estas las compre en oferta me encantaron de verdad funcionan muy bien asi que tambien estas se las recomiendo muchisimo que si las ven las compren porque estas de repente no les hacen mucho caso y pues a veces pues las puedes alcanzar en oferta como yo que las encontre en 8 pesos y me arrepentí de no haber comprado mas pero pues ya ni modo tambien estas toallitas humedas han salido muy buenas estas son para muebles anteriormente pues yo les había recomendado el otro el limpiador de muebles, el liquido igual los sigo utilizando y estas tambien me gustaron mucho pero se me hacen mas practico el aerosol, el spray que estas igual seran un producto que volveré a consumir pero pues yo creo que cuando se te de oferta porque bueno para lo que es la barra de la cocina me han servido muy bien asi que pues estan perfectas pero igual no es asi como que sustituyan algún otro producto me encantó mas lo que es el spray asi que pues esta consideración de ustedes si las quieren consumir o no tambien bueno hay otros productos que nos encantaron sobre todo a mi esposo que fueron estos que salieron mucho de ellos yo de estos compre varios bueno este mi esposo se le olvido este es el que sabe traer y este era el repuesto para el carro pero ahorita no lo esta utilizando compre otro tipo de soporte pero miren sigue practicamente intacto yo los compre a precio normal y de hecho anteriormente compre como que otros dos pero siempre en su trabajo se los andaban quitando por eso había comprado yo este que es el unico color que encontre pero le gustaron mucho que realmente le han funcionado para su celular para que no se le caiga tambien otro tipo de soporte que salio muy bueno es este de hecho este es mi repuesto porque el que traigo en uso es otro rosita este por eso esta nuevo nuevo y el otro si estaba asi un poco cochinon por eso dije no les voy a mostrar ese estos salieron muy buenos estos sirven tanto para celular o para tablet miren asi se se extienden y aqui puedes poner tu tablet tu celular de acuerdo al tamaño estan excelentes estos tambien se los recomiendo mucho duraderos porque el otro ya tiene tiempo que lo tengo y no he no he utilizado este que es el repuesto asi que pues igual para que lo chequen si los ven que los compren otra cosita que salio muy buena es este bueno al menos a mi si me ha funcionado muy bien este es para el celular sobre todo para los que grabamos video igual les puede servir pero me encanta porque tambien puedo poner aqui mi camara de video entonces este es igual como cuando hago manualidades o demas pues para que este un poquito mas abajo la camara entonces me encanto y mi camara pues con la que estoy grabando es chiquita asi que esta perfecto obviamente para la nikon esta cosita no va a funcionar se va a caer pero pues para la camara sony que tengo si miren esta genial genial miren esto se extiende asi que tambien este se lo recomiendo muchisimo otro producto que tambien me encanto con respecto a tecnologia como que estamos aqui con todo lo que es para electronicos bueno sobre todo para celular es esta cosita que es para proteger del agua el celular obviamente no es como para que te vayas a nadar y ahi tu celular se hunda todo lo que da es como para protegerlo que si vas a la alberca y tomas fotos si tiendes su celular a la orilla o demas osea si resiste se te puede caer al agua y obviamente no le va a entrar agua pero ya si queda sumergido despues de cierto tiempo pienso que si puede entrar sinceramente no le he calado pero creo que he visto comentarios que si puede llegar a entrar agua entonces no me quise arriesgar obviamente con mi celular verdad entonces igual esta genial porque estos los he visto en plaza de tecnologia de repente y son prácticamente el mismo y te los venden en 60 70 pesos hasta en 100 los llegue a ver cuando salieron de moda entonces esta super bien por 19 pesos ahorita para que igual lo chequen por si quieren ir al alberca ahora este verano ahorita no los he visto sinceramente asi que pues igual cuando vuelvan a salir para que los compre que me gusto mucho que bueno este es el repuesto tengo otros en uso son estos popotitos la verdad salieron muy bien nada mas lo unico que tiene es que pues si se doblan asi un poquito es facil que se doblen por lo mismo que estan delgaditos pero la verdad sale muy bien te sacan del apuro este los popotes lavables que tambien venden en plichos estan muy bien te duran un buen tiempo nada mas los delgadititos son los que no no me gustaron tanto porque no les cabe esto los que han salido asi nuevos como de resortito muy bonitos que son mas anchitos la verdad si se los recomiendo que los compren o los de los mason yard y todo eso estan perfectos y les van a funcionar muy bien este tipo de cepillitos creo no no estoy muy segura si en otro video se los recomende pero si no era asi se los recomiendo de verdad ojale los vuelvan a sacar porque hasta ahorita yo todavía no utilizo mis repuestos todavía los otros estan muy bien entonces pues yo los estoy guardando por eso pero si vuelven a salir vuelvo a comprar otro producto que digamos que si pues si me ha funcionado tampoco les digo que super wow porque pues los pelos de gato si son dificiles de sacar pero por lo menos para las pelucitas si salio bien de repente pues para como quitarle la pelusa a mi ropa o mis zapatos si me ha funcionado bien asi que pues este es un producto que me va a durar mucho tiempo y por 19 pesos esta super bien porque los he visto creo que en abon y pues no no bajan de 50 pesos entonces pues para que lo chequen la que si pues me tiene asi fascinada es esta lima para uñas de hecho si la he utilizado pero sigue muy bien en muy buen estado porque le regale una mamá de estas osea es el par y yo le regale una y la verdad esta super super bien entonces igual esta si se la recomiendo salieron muy bien bueno al menos a mi si me funciono perfecto yo no se si de repente salga alguna fallada y que pues a lo mejor no les funcione pero a mi si me gusto también estas bolsitas sobre todo de este tipo se las recomiendo mucho porque estas están muy resistentes hay otros modelos que bueno no los he checado pero esta me gusto y de hecho lo encontre en oferta compre varias estas las he estado utilizando para guardarse algunas cosas por ejemplo aquí estaba guardando lo que es los soportes todo lo que es de celular aquí los tenía de hecho miren aquí tengo algunas cosas tengo también este otro tripie pequeño entonces para almacenar así cositas o para tus cosméticos están super bien esta si viene muy gruesita hay unas que salieron de gatito y están muy bonitas y todo pero es así como que se deshilachan entonces les recomiendo más las de este tipo porque esa otra era como lonita entonces chequen el dato y pues más estas yo se las recomiendo mucho cuando las encuentren de oferta porque como estas a veces si las surten mucho entonces si pueden llegarlas a alcanzar de oferta como les digo yo las encontré en 8 pesos así que las volveré a esperar porque ahorita estoy utilizando mucho estas bolsitas ya después o conforme vaya avanzando el tiempo verán para qué pero también se las recomiendo muchísimo otro producto que también me gustó y que también no estoy muy segura si ya lo saqué o no es este guantecito que miren es el primero que compré ya se hizo aguadito de aquí la verdad pero sigue funcionando lo que es esta pelucita sobre todo para limpiar lo que es las pantallas entonces también es un producto que me ha gustado mucho y duradero porque yo creo que fue de mis primeros videos donde les mostré este producto y miren ya se hizo aguadito pero eso no le afecta al funcionamiento de acá así que pues lo sigo utilizando y miren no se ha roto de acá se ha un poco perjudido ya por el uso pero igual si es un producto que si vuelvo a ver lo volveré a consumir también para que lo chequen y el producto estrella que me tiene fascinada que de verdad yo no lo tenía mucha fe es este termo de verdad me tiene encantada me tiene enamorada porque es de plástico ya ven que yo tenía la duda que realmente resistiera lo caliente pero no me encanta porque es de rosca este no se tira puedes consumir tu café muy a gusto este es bueno obviamente yo lo consumo más aquí para la casa no soy godines actualmente entonces miren aquí tiene la abertura está genial hasta ahorita bueno llevo muy poquito tiempo con él pero aparentemente no se le ha borrado esto y yo creo que si se le fuera a borrar pronto ya se hubiera marcado de verdad le he dado mucho uso es de mis favoritos porque aunque esté aquí en la casa me siento en el sillón y ahí tengo mi café para no correr el riesgo de que se me vaya a derramar el café en el sillón entonces estoy encantada esto pues obviamente esto si de repente si está muy caliente si les gusta el café mega caliente como me encanta pues hay que tener cuidado o sea si aguantas como para de aquí a que lo transportas a tu sala a tu comedor y demás está bien y pues lo mejor de todo es eso de que no se derrama así que este es un producto que los recomiendo ampliamente pero fíjense hace muy bien que traiga el empaque y que sea de rosquita porque de verdad está súper genial este termito así que si vuelvo a ver de este modelo lo vuelvo a comprar obviamente que me guste el diseño que traiga verdad entonces pues también se lo recomiendo otro producto que también me gustó es este es este peluchito que igual este me sirve para las pantallas este si no tira la pelucita este lo compré precio normal 18.90 ya salió en algún video está un poquito sucio porque pues ya anduve limpiando lo único que si no me gusta es que es blanco deberían de ponerle otro color porque estos se manchan súper fácil pero pues hasta ahorita está funcionando muy bien y pues todo lo contrario voy con los productos que no me han gustado es este porque este si tira pelusa de hecho ahorita lo había estado guardando celosamente miren aquí está porque lo voy a utilizar para otra cosa yo creo para el baño como quiera le voy a dar uso pero miren de hecho cuando pasas por tus muebles te queda todo peluceado así que este si no me gustó creo que este ni siquiera lo compré a su precio normal espero porque no este si no se los recomiendo nada 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 así que no lo compré no lo compré otro producto que también no me gustó nada fueron estas tijeras no no les dura nada el filo de hecho nada más las estoy guardando para tirarlas porque ya les intenté sacar filo y demás y no pasa nada venían con otras chiquitas entonces pues esas no son para un rato para cortar papel y ya como la novedad pero no salen buenas la verdad otro producto que también pues me decepcionó mucho y este si lo compré a precio normal miren está nuevo miren ahí se ve se los juro que lo usé como dos veces cuando de repente pum tronó de hecho pues aquí traía lo que es la ruedita y ya no la tiene porque creo que se rompió cuando lo utilizó mi esposo y ya nada más me dijo mira y no me funcionó entonces este producto no lo volveré a comprar por eso compré otro que es de otro diseño que ya después se los estaré mostrando pero no es de prichos es de bodega urrera creo que si se los mostré es uno que parece que no tiene nada y ese corta todo en la lata le corta todo lo de aquí no se abre de arriba sino que corta todo aquí es otro tipo de abrelatas y me funcionó mejor este de este yo no volveré a comprar de verdad tiré mi dinero a la basura porque se los juro que lo usé como tres veces entonces pues no lo volveré a comprar otro que también no me gustó aunque este me costó un centavo uy las que me siguen desde hace mucho yo creo que se habrán dado cuenta de mi super compra de un centavo y no es porque no funcione o sea está bien pero lo que tiene este es que miren pues para estarlo armando este no es nada práctico o sea es la practicidad lo que no tiene miren si no guardas la cajita la verdad pues para que te estés acordando cómo va este condenado soporte miren entonces no no me gustó por eso lo bueno es que pagué un centavo por él pero yo creo que lo voy a tildar uso para otra cosa no sé para sostener un cuadro de más para que esté ahí fijo porque realmente miren pues el hecho de que se esté desbaratando quiere decir que tienes que estar guardando la cajita para que pues no se te pierda porque de otra manera pues se te va a perder porque miren va la cosita aquí abajo creo que hasta ya ni me acuerdo porque tiene ratito que no lo uso como estoy más fascinada con los otros y miren de hecho aquí esto se viene para acá entonces pues no este realmente no me gustó este si vuelve a salir bueno yo no lo recomiendo pero ya depende de cada persona les digo afortunadamente pues a mí me costó un centavo así que pues no perdí nada entonces pues igual es algo que no volveré a consumir otra cosita que me tiene decepcionada de verdad con este si me dio mucha tristeza ay porque yo estaba tan emocionada y miren y miren esto también ay ya está sin cuidado recuerdan estos verdad estos tequileros se les borró la imagen la verdad quedé muy decepcionada porque yo los compré precisamente por eso los compré en oferta pero como quieran fue es algo que ya no voy a poder ni siquiera alcanzar a usar este próximo día de muertos o sea la primera lavada se les cayeron y apenas los había estrenado este año bueno este año pasado 2019 y miren y de hecho también me habían dicho que las tazas y todo eso se borran han salido mejor los de Waldos en Waldos he comprado algunas cositas que espero después mostrárselas en video para que vean que es lo que dura de ahí también de Waldos ahorita que tengo un Waldos más cerca pues puedo probar algunas cositas pero pues esto no se lo recomiendo y pues eso sería todo bueno de lo que yo les voy a mostrar les voy a dejar un clip con todo lo que es los productos que recomiendan eso ya va a ser al final y los que no me dijeran ahí en facebook para pues que me dijeran algunos productos que funcionan y que no así que les dejaré las imágenes al final y pues por mi parte sería todo espero que este video les haya servido y les haya gustado ya saben que si es así los invito a darle like a suscribirse a seguir compartiendo y sobre todo que no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ningún video y como siempre yo me despido deseando un excelente día hasta luego ¡Gracias!